hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos como saben ustedes no sólo salió el war son sino que también entre comillas diría yo también salió oficialmente el mismo día la el juego definitivo de blood strike y entré para ver qué onda si había algo nuevo y me llevé a una sorpresa chicos están regalando oro en el juego que el oro es esto de acá me regalaron mil y esto lo pueden regalar a todos ustedes y bueno básicamente el oro si ustedes quieren conseguir oro se compra esto creo que es inclusive para comprar cosas tipo el pase a batalla eso para el pase no sé si se compra así pero me sorprendió que me hayan dado casi mil debe decir cómo más o menos obtenerlo y eso en la parte de acá donde está el mouse como dentro de cuando la compu pero ya salió oficialmente en todos lados van a ir a ganarse justamente ese oro gratis y acá tienen que llegar al nivel 5 si mal no veo pues yo soy nivel 3 en el juego y le dan esta caja esta caja es aleatorio porque acá dice iniciación y obtén oro gratis oro por tiempo limitado termina el 7 del 4 así que apúrense y acá no sé si hay bueno probabilidades a mí me salió esta del 33 por ciento que es de 999 después hay 33 bueno tanto hay 33 bueno estoy diciendo mucho ese número que te salga de 800 y de 500 por suerte me salió esta que me viene de lujo y hay una probabilidad de que te salga 10 cada chicos un 0,01 así que ojo con esto agarren esta cajita y bueno no sé si hacer esto pero creo que lo voy a hacer porque qué sé yo vamos a tirarle alguna alguna cosita como ven acá y vean esta esquina ojo esta creo que no se puede a ver así se puede o que mira con 250 de oro me da 10 tiradas y una gratis hay mucha mierda creo en esto hay muchas cosas porque hay tantas hay muchas cosas también limitadas lo cual me tira un poquito para atrás pero bueno esta arma es muy buena a notas de la que 47 a esta no es muy buena a mí no me gusta tanto acá tenemos un rifle que a mí los rifles me encantan y tenemos este de acá chicos no sé qué carajo es reserva si esto sale ahora o no pero bueno me da igual ojo y esto en el 4 de lujo ok a ver como blanca y como era que tienen diferentes cositas mensaje de eliminación está muy muy móvil o así se ve cuando dispara esto que es el efecto como de daño o esta nuestra es el efecto de daño ok y esto qué es bueno esto ya es el camuflaje bueno ok chicos yo no entiendo mucho esto después bueno tenemos una pero venta que no está mal pero me tenemos una un rifle un cala que me una cuál es esta calda acá esta es muy buena chicos que también bastante me la skin esta persona un asbal que también bastante me le tiro chicos a esto a mí me da igual el oro acá en el juego la verdad pero bueno yo diría que si vamos a tirar 10 ok chicos ahora sí puse el audio y puse la cámara porque porque esto no es una apertura si no aparezco yo con mis reacciones y demás vamos ahora sí no sé con la beta y está muy alto ahora sí chicos creo que le voy a tirar a la skin no está centro comercial podría tirar a la del rifle chicos a esta de acá porque porque no sé también ojo esto lo quiero decir porque alguno a lo mejor le interesa y skins que se pueden comprar por separado hay tipo ruletas o cajas en las cuales te deja comprar quien por separado así que si lo quieren hacer háganlo dicho eso vamos a tirar no sé cómo funciona esto si saco alguno me da igual la idea es poder sacar algo la verdad pero vamos a ver qué onda vamos 11 tiradas porque te da 10 más una 250 de oro chicos a la verga nunca abrí cajas ojo skin naranja de una escopeta y nada más o no saque algo permanente entre comillas está bueno me gusta como es creo que me deja puedo tirar dos más creo porque no me da en los números creo pero da igual vamos con 10 más 11 más suelto no suelto chicos también algo vamos aquí nada que es esto se puede utilizar para mejorar las aprensas o que eso para mejorar las armas ok me si me queda por un cosito nomás bueno vamos a gastar todos chicos vamos allá y esto que es una vez ese clave es como esta la asbald literales nada más o que saque una urb que no me la pone como como buena y saque esto que es una m 700 que es una skin también que bueno interesante y no me deja comprar más chicos qué pasa pero bueno sacamos algunas cositas a ver si me deja sacar de algunas 240 me falta un diamante boludo que paja respuesta a esto que esto es abrir de a uno pero yo quiero abrir de a varios la verdad chica no está mal tiramos a esto gastamos vida gastar todo vamos a tirar la estaca en los rifles la verdad uy esta también está buena vamos a tirar la de esta mejor a ver a ver y voy aumentando el precio ok y eso que es a una bata me voy a gastar todo acá eh ok me alcanza ok para uno más pero creo que no me va a alcanzar para para el último la puta madre no no me va a alcanzar para otro más eh pero bueno le importa chicos nah vean que las fites mía no me alcanza para otro chicos chicos que hago hay tengo esto también estoy gastando todo eh esto para que ustedes vean como son las cajas acá hay que irme acá una verga la última una verga tres días esto está muy muy móvil el tema de que eh haya muchas skins temporales miren lo que hay eh es un poco un poco meñardo esto pero bueno creo que estamos bien eh gasto en esto vamos a tirar acá pero acá no hay muchas cosas la verdad yo quiero gastar todo porque porque no sé siento que no lo voy a volver a usar uy ok eew la p90 ok me gusta gasto en esta también 9 acá vamos a gastar en todos un poquito uy ok la cala ok me gusta eew me gusta creo que nada más no ya gasto en todas gasto en todas ya chicos puedo tirar una en algunas de estas voy a tirar la de esta que me alcanza para dos tiradas creo una más y ya está chicos y lo terminé ahí porque si no hago mucha vuelta ok pura mierda chicos me quedan cinco cositos y no me alcanza más para nada así que bueno así son las cajas acá chicos en este juego acá en el almacén podemos ver obviamente todo lo que sacamos saqué algunas calcomanías que están bonitas camuflaje de esta que dura tres días lo equipamos que más saqué a saqué este de este sacamos este que es permanente que es una mierda bueno y acá sacamos de muchos de este saqué uno permanente que este está bonito y así con todas chicos la verdad sacamos bastantes cositas tenemos el de la p90 este que está bastante bueno y por nada chicos dejenme en los comentarios si están jugando o no el blood strike y si es así pues bueno a lo mejor un día estos podemos jugar juntos me pueden agregar acá y yo los voy a estar chicos aceptando para jugar con ustedes así que nada me despido bye bye un saludo